Práctica la sonrisa. Eso, sí. Más sonrisa, más alegría, tres, cuatro. Mande mi caminete, ame calmo a su niño amor Hace tanto tiempo que en verdad lo merecía Pero mi corazón a una larga de cambiar Mande mi caminete, ame calmo a su niño amor Mande mi caminete, ame calmo a su niño amor Mande mi caminete, ame calmo a su niño amor